¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasu, que espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los últimos desafíos de juegos de la isla. Como ven, aquí están los juegos de la isla y los desafíos que salieron el día de hoy es eso de pescar los peces de punto cero o peces vendetta, el buscar en hieleras, refrigeradoras, cajas de herramientas, supervivencias y caza de animales salvajes en supervivencia en tierras salvajes. Así que les voy a enseñar cómo hacer estos desafíos. Antes que nada, para buscar este modo de juego nos vamos a ir aquí a los modos de juegos que hay distintos y vamos a buscar el que nos corresponde, que es este. Supervivencia en tierras salvajes. Hay un bug y no tiene miniatura, entonces es ese. Lo vamos a buscar y ahora sí, vamos con esos desafíos. Bueno amigos, ya que estamos dentro de una partida, lo que vamos a hacer para el desafío de matar animales o vida salvaje vamos a tener que venir a esta zona. Les enseño ahorita, como ven aquí hay bastantes cosas, bastante interesante, hay gallinas, hay jabalís, hay de todo. Entonces es una zona bastante buena donde podemos formar esto. A ver, les enseño, aquí está la mazmorra y es todo esto, lo que es esta zona, todo esto y la zona de acá vamos a tener bastantes animales. Entonces, en este caso, como ven, miren aquí tenemos gallinas, tenemos jabalís, luego se encuentran lobos, hay de todo en esa zona. Por eso les recomiendo que ya tengan un poco de armas y tengan bastante munición, porque les estar matando a todos estos va a requerir de bastante munición. Entonces simplemente pónganse a farmar aquí, a looterlos aquí y una vez que ya estén aquí un buen rato, vamos a conseguir ese desafío bastante rápido y bastante sencillo. Bueno, ahí está, 11, seguimos ahí dándoles. Bien, otra vellinito por acá, a ver. Buena. Y llegamos a 13, casi llegamos a la mitad. Bien, siguen apareciendo y siguen apareciendo. Entonces, nada más tienen que tener bastante munición para poder hacer este desafío. Bien, otra vez, siguen apareciendo. Les digo, looter infinito, looter infinito, sigamos. Y después de estar un buen ratito aquí, farmando un poco de animales, vamos a ver que, ahí está, 30, el último desafío completado. Bastante rápido, realmente. Fíjense que estando en la misma zona, estuve looterando todos, farmándolos. Y bastante, bastante rápido saqué todos. Les digo, otra vez la ubicación, es aquí. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Y ya saben, si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.